Entiende, tu nunca me podrás ganar ¿Ya están listos? ¡Y comience el combate! ¡Y comience el combate! ¡Y comience el combate! ¡Ya no puedo más! ¡Vaya dentro, mismo estúpido! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Vaya dentro, mismo estúpido! 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 ¡Vaya dentro! ¡Gracias! ¿Eso está bien? ¡No debo darme convencido! ¡No debo darme convencido! ¡No debo darme convencido! ¡No debo darme convencido! ¡Vaya atención, soy una estúpida! ¡No debo darme convencido! ¡No debo darme convencido! ¡No debo darme convencido! ¡No debo darme convencido! ¿Qué te pareces? Espero que con esto haya sentido. ... ¡No debo darme convencido! ¡No von ¡No! ¡Gracias!